Muy buenos días amigos y bienvenidos a La Cocina con Marco. Hoy les voy a enseñar a realizar un delicioso pollo al curry. Es un plato bien sencillo, típico de la cocina indiana, que se puede realizar en casa de manera súper, súper sencilla. Es tan rico y delicioso, y aparte saludable, gracias a un ingrediente que vamos pronto a ver, que lo van a poder realizar en casa toda la vez que quieran. Así que, vamos a ver juntos los ingredientes y empezamos a cocinar. Los ingredientes para realizar el pollo al curry por dos personas son 300 gramos de pechuga de pollo cortada en tiritas, 50 mililitros de yogur blanco, puede ser yogur blanco sin azúcar o también yogur griego, un diente de ajo, una cebolla pequeña, un trocito de kion o jengibre, curry, y si le gusta también un poco de ají picante y un pizquita de páprica, sal, aceite extra virgen de oliva, o si prefieres puedes utilizar un aceite vegetal cualquiera, y una cuchara sopera de harina. Yo hace años utilizaba la leche de coco, que es deliciosa, la venden en los negocios pakistaní o esos de productos internacionales. Es súper rico, solo que es más pesado y más grasoso. En cambio, el yogur se encuentra de manera mucho más fácil, hasta lo puedes realizar en casa, siguiendo mi receta, y es mucho, mucho más saludable, ligero, y lo puedes comer prácticamente, no digo todos los días, pero casi. Esta receta me encanta. Yo me la comería de verdad todos los días. Y ahora pasamos a cortar las verduras y listo a cocinar. Empezamos por la cebolla. Una vez pelada, la vamos a cortar a mitad. Le hacemos un corte horizontal, un corte vertical, y después la pasamos a cortar finita. Como resultado final, tenemos que tener estos cuadraditos pequeñitos. Así. La cebolla tiene que ser ni demasiado pequeña, porque si no se va a quemar, y ni demasiado grande, si no, la vamos a encontrar adentro de la salsa después. Y ahora pasamos a cortar el kion. Cortamos un trocito, lo pelamos, y lo vamos cortando con el cuchillo en trocitos pequeñitos pequeñitos. Y lo vamos a poner aquí, junto con la cebolla. El diente de ajo, en cambio, puedes elegir si cortarlo finamente o aplastarlo. También puedes utilizar naturalmente la pasta de ajo. Ahora, cogemos una sartén plana, aprendemos el fuego a una intensidad medio baja, y le ponemos un buen chorrito de aceite. Cuando el aceite está caliente, le ponemos adentro la cebolla con el kion. Y ya que estamos, también el diente de ajo. Removemos el todo, así que cocine de manera uniforme. Y dejamos cocinar a fuego lento por un par de minutos. Una vez pasado un par de minutos, le vamos a poner una pizquita de ají. Yo lo pongo seco, pero si lo tienen fresco, se lo pueden poner tranquilamente. La cantidad depende de su gusto. También le agrego el curry. La cantidad es más o menos una media cucharadita. Dejamos tostar el curry por unos 5 minutos, siempre a fuego lento. De vez en cuando, anda removiéndolo, para estar seguro que no se pegue y no se queme. Este proceso que estamos haciendo nosotros ahora, se llama tostar las especias. Y es muy importante. Yo veo que mucha gente le pone directamente el curry así, directo. Muchas veces también cuando la comida ya está lista. En cambio no, el curry se tiene que cocinar. Recuérdalo siempre. Así que, junto con la cebolla, con un poco de aceite, y ahí lo vamos cocinando. Y mientras el curry sigue tostandose, tú aprovecha para suscribirte a mi canal. Solo tienes que darle clic en el botoncito rojo aquí abajo. Apretar la campanita y averiguar que todas las notificaciones estén aprendidas. De esta manera, no te vas a perder ni una de mi próxima receta. Bacán, ¿verdad? Una vez pasados los cinco minutos, apagamos el fuego y vamos retirando nuestra cebolla. La vamos a poner en un platito al lado. En la misma sartén le vamos agregando un poco de aceite. Volvemos a prender el fuego, pero esta vez a una intensidad medio alta. Y esperamos que se ponga la sartén bien calientita. Y cuando la sartén está bien calientita, le vamos a poner adentro los trozos de pechuga de pollo. Le ponemos encima una pizca de sal. Y vamos girando el pollo para que se dore bien de todos los lados. En este momento no queremos cocinarlo del todo. Lo importante es que se dore. Le agregamos también una hoja de laurel. Le ponemos otra pizca de curry. Una pizca de páprica. Prácticamente el pollo se dora a fuego vivo por un par de minutos. Y ahí le vamos agregando la harina. Le agregamos la cebolla que hemos freído antes. Medio vaso de agua. Que yo pongo aquí adentro. Así que le saco todo el sabor de la cebolla que se le ha quedado adentro del contenitor. Remuevo un poco. Y se lo agrego adentro. Vamos removiendo. Miren qué salsita. Mira qué cremita que sale. Es extraordinario. ¡Wow! Y esto es todo sabor, chicos. Si notan que su salsa se seca demasiado, le pueden agregar un poco de agua. Pero agreguenla poco a poco. Si no, te va a salir una sopa. El pollo cocina un par de minutos más adentro de esta maravillosa salsa. Y ahí le vamos agregando el yogur griego. Removemos el todo. Miren qué maravilla. Ahora podemos bajar un poco el fuego. Y cuando la salsa estará del espesor deseado, está lista. Al principio parece casi que el yogur se va cortando. Pero no se preocupen, porque el tiempo que la salsa se revive, vuelve a ser súper cremoso. Y miren, chicos, qué maravilla. Estamos listos. Me gusta así de este espesor bien cremoso. Así que apago el fuego y lo sirvo al lado de un buen arrocito. Y en fin, nuestro pollo de curry está listo. Yo lo acompaño siempre con un poco de arroz. Arroz yamín o basmati. Delicioso. Entonces, vamos a probar esta delicia. Está súper, súper cremoso, chicos. Es una maravilla. Qué rico. Miren qué salsito que hay. Tan espesa. Y bueno, chicos, hasta aquí la receta de hoy. Espero que les haya gustado este delicioso pollito, súper rico, sabroso y delicioso, que te transforma un plato tan sencillo como la pechuga de pollo en un plato extraordinario. Espero que les haya gustado la receta. Si les gustó, no se olviden de darme un buen pulgo de arriba. Compártelo con todos sus amigos. Y si ya no lo has hecho, suscríbanse a mi fantástico canal de cocina que se llama En la Cocina con Marco. Ahí todo el fin de semana voy a poner maravillosa receta como la que hemos hecho hoy día. Y muchos miércoles hago también un directo donde charlo un poco con los suscriptores. Así que los quiero mucho. Nos vemos aquí el próximo fin de semana. Chao, chao.